Chavales, me he calentado, vamos a jugar una partida con Kalin Estamos en el mapa de las Cacielos, obviamente, en Rainbow Six, amigos, no estamos jugando al Minecraft Pero hoy vamos a jugar con Kalin El operador que más se me dificulta en ataque con el operador que más malo soy jugando a Rainbow Six Así que sí, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a hablar del caña, vamos a hablar del manteco Vamos a ver qué tal Y vamos a ver qué sale Estamos en un mapa de mierda, pero estamos con Kali Kali, un operador increíble Un operador que es bastante bueno, pero yo nunca lo utilizo ¿Por qué? Porque no me gusta, me parece una mierda Pero eso no quita que el operador siga siendo bueno Entonces, pues bueno, vamos a ver qué hacemos La verdad, vamos a ver qué hacemos, sobre todo hay que llevar cuidado con los Kazkan Porque hay Kazkan por la zona, así que vamos a llevar cuidado ¿Por qué tengo esta skin de mierda, tío? Bueno, fantástico, fantástico ¡Venga, va! Amigos, vamos a ver qué tal Ojo aquí, vamos a romper cámara Perfecto Vamos al lío ¿Esto es para ampliar o para...? Vale, perfecto Estamos en zoom Le quitamos el zoom, amigos Y, oye, me gustaría Te voy a decir una cosa Me gustaría No me quiero poner en medio, amigo mío Gracias Eh, me gustaría Eh, ponerme a pelear en esta ventana Como bien está haciendo la finca Lo que pasa es que nos van a salir de esta ventana y nos van a matar Entonces, pues eso Ojo Vale Me da miedo, ¿vale? Por eso lo... Vale, tenemos aquí uno cerca Tranqui, chill, chill, chill Vamos a ver si lo podemos matar A ver si nos piquea Y lo matamos Vale Hay uno aquí Muerto Y el último está detrás de bomba, yo creo, ¿eh? Último yo creo que va a estar detrás de bomba Vale ¿O qué? ¿Esto de aquí? Vamos Sí, señor Nice Buena, buena Bien, chavales Bien, me gusta Vamos ahí, ¿eh? Eh, de momento dos kills, ¿eh? Perfecto Vamos, amigos Sí, señor Disolatorio Me gusta Vale, eh Atentos todo el mundo A lo que se viene en Rainbow Six Estas próximas semanas Yo solamente os digo Que os agarréis a la silla Que os suscribáis a este canal Que os hagáis 50 pajas Antes de ver Lo que vais a ver Yo de momento Tampoco he visto nada Pero se vienen cosas Se vienen cosas Se vienen cosas Así que todo el mundo suscrito Todo el mundo dejando un like Todo el mundo atento al canal Con la campanita activada En Twitter, Instagram YouTube TikTok Todo el mundo atento Todo el mundo atento Porque se viene Se viene Se viene El único momento En el cual soy feliz En Rainbow Six Aunque luego pase una semana Dos semanas Y ya Ya No haya contenido Pero soy feliz De verdad Soy feliz Estoy contento Estoy alegre Porque hay cosas Dentro del juego Así que amigos Todo el mundo atento Porque se viene Mantecón colorado Mantecookie 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 Revelación Temporada 3 De Rainbow Six De este año 7 Ya lo he dicho Venga Perfecto Nada Se viene amigos La verdad Estoy muy contento Estoy muy feliz Aunque luego la felicidad Pues eso me dure menos de un mes Pero hay que estar feliz Hay que hacer las cosas Con amor Y vivir el momento Me cago en mi puta madre Así que nada Vamos a ver que tal Y una vez más Pues obviamente Todo lo último No hace falta decirlo Que salga del juego Lo tendréis aquí En ese canal Por supuesto Vamos a ver Hay que llegar a los 5K Amigo Venga Vale perfecto Vamos allá Vamos a ver Donde Donde está Bueno está en la misma zona A ver Le podríamos hacer Rappel En la misma Ventana Vale Lo que pasa es que ya Nos van a tener Muy vigilados ¿Entendéis? Entonces yo creo Que no vamos a poder Tampoco hacer Mucha cosa Vale Vamos a aguantar aquí Vale Tenemos una persona Ok Es que no quiero Que me maten Vale Quiero dronear Vale Tenemos una persona Al fondo del puto Que la voy a matar Vale Tenemos otro aquí Que justo me ha pasado Cuando tengo el puto este Maravilloso ¿Te puedes creer Que justo cuando asumo El puto Cuando tiro el drone El pavo me pique Un tío aquí No me va a piquear Es un tío en guise Ahora No me va a piquear El tío No Vamos a saltar Lo de envidia Le falla todo Pero se estaba cubierto Bro ¿Qué me has visto Brother? La cabeza no Porque no me ha pegado En la cabeza Bueno me ha pegado En el brazo Me ha atado Está tocado Está por lo menos A mitad de vida One is on guise One is on guise One is on guise On your left On your left Amaro No me escucha No me escucha Vamos a perder esto No me paso por campear Amigos Soy un puto camper De mierda El último a 50 de vida El último literalmente Está a menos de 50 de vida Esta se lo voy a poner 40 De hecho le voy a poner 30 HP Mira por el agujero Tío Por el puto agujero Tío Que he abierto yo antes No chavos Soy un puto Hace de mierda Tío Ay de verdad De verdad De verdad Porque soy un campero De verdad Es que me paso Por campero de mierda Tío Me paso por puto Campero de mierda Tío Soy una puta basura De persona y de humano Tío La madre que me parió No tengo que campear Bro Tengo que ir roceando Con un puto sniper Me sudo la polla Somos muy buenos Bro Somos muy buenos Hermano Me da igual Tenemos que ir puto Roceando con un puto sniper No nos tenemos que achantar El tío Porque lleva una escopeta No es mejor que nosotros El tío Literalmente Nos lo puto Reventamos en un segundo Bro Literalmente Tío No nos calentemos la cabeza Chavales Somos muy buenos De verdad Tenemos un puto sniper Que es más potente Que cualquier arma Que hay dentro del juego Chavales Calma Joder Calma Que con que peguemos un tiro Ya Ya está Ya está Metemos un tiro Ya está ¿Entendéis? Entonces Bueno pues ya está Vamos a ver Si podemos hacerlo mejor Coño A mi puta madre No entiendo por qué estoy tan cagado Joder Es que a ver Tened en cuenta que tampoco sé utilizar el personaje En el sentido que tampoco sé cómo jugar el personaje Porque Literalmente lo habré utilizado Diez veces en total En toda mi vida Entonces Pues Obviamente Es que Realmente como se juega esto Pero ahora a mí no me gusta Entonces yo siempre lo juego diferente Entonces Claro Pero tampoco me puedo quedar A campear una puta ventana A media hora ¿Entendéis? También quiero jugar Como yo juego Que es Puta rushear Un poquito tal Agresivo tal Piqueamos tal Soltamos una balita Soltamos otra para allí Y ya está ¿Entendéis? Pero No nos podemos quedar campeando una ventana ¿Sabéis? Entonces bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver si Si esta ronda sale mejor Y oye Si metemos un 2-1 Estaría realmente increíble La verdad Estaría realmente increíble Ok Vale Vamos allá amigos Vamos allá Yo confío igualmente en mi equipo Yo confío igualmente en mi equipo No pero Uff Qué bueno Yo iba a decir que por qué dispara Pero oye Si te llevas una kill Está de puta madre Vale Tú mientras pusieras Yo te cubro Vale Te cubro la espalda Vale Vale Ok Vamos a poner esto aquí Vale Yo te cubro de izquierda Brother Yo te cubro de izquierda Y tú mira a la derecha No quiero abrir la ventana de dragón Porque nos va a joder más Que nos va a ayudar Le hemos dejado injured Dime que sí bro Vale Está a la puta izquierda bro Cago en toda mi puta madre Finca 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 coño Va la lié La puta finca Es un puto pusho Cuidado tío No sabía que me tenía ángulos de ahí Bien la knock aquí Bien la knock aquí Me gusta la knock Me gusta la knock Buena piña para limpiar No hay pares No hay pares Eso es Eso es Derecha Derecha No Mira derecha Eso es Eso es Bien knock Bien knock Si señor Si señor Si hostia Si Joder Bien Buena 2-1 No está mal chavales Bien Vamos ahí Lo celebramos Hostia Lo celebramos Si señor Si señor Joder Vamos ahí Vale Nos pillamos una cabellera Buah Que este mapa es súper grande Yo creo que podemos interrogar Vamos a pillarnos una cabellera 100% Eso sí Nos vamos a quitar esta puta skin de mierda Literalmente es una absoluta bazocia Y nos vamos a poner esta Así que me gusta más La verdad Es así un tipo Modo navideño Que por cierto Queda ya bastante poco para Bueno Queda ya bastante poco para navidades Queda literalmente lo que queda Agosto de verano Septiembre entero Que por cierto El día 23 de septiembre Es mi cumpleaños No sé si lo sabéis Bueno Para que me regaléis algo Digo Ese día haré directo No da seguro Así que bueno Para que me hagáis una donación así 50, 60, 80 O 200 mil euros Nada pero vale coño Y ya está Vale Y luego viene En este caso Ya las navidades Entonces Oye Mandeco Me gusta Perfecto Bueno vamos allá Amigos Vamos a ver Que podemos hacer ¿Me forzamos? ¿Hacemos algo o qué? Eso está reforzado Eso está reforzado Eso está reforzado Vale Si es que mis compañeros Son demasiado buenos Es que me da pereza Reforzar ahí Esto ya han hecho Reforzación Nada Mis compañeros son muy buenos Son muy buenos Déjate Déjate De hecho Hacemos spawn pick Chavales Yo creo que no se lo van a A oler Esta peña Ah bueno Pues sí Pues sí se lo van a oler De hecho Mira Podríamos hacer spawn pick Pero aquí Esperar Que esta gente Pues bueno Haga la pelada Y yo pues Les puedo pillar Les puedo meter Una buena hostia Vale Ok Vale Ok Mira ahí va mi colega No lo he matado Porque soy imbécil Pero Lo hemos dejado Pero va Paso que no es ¿Eso dónde es? ¿Eso ha subido? Vale ¿Gente crees? Nah No lo voy a hacer Vale Menos mal Menos mal Ya verás Buena tío Buena Sí señor Buena Ya verás que este Me mata todavía Ha salido apuntándome El tío Mirándome Con toda su polla Buena 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 Va Bien chavales Una más Una más Vamos cholo Vamos Una más Va Una más Va Estabas bien Estabas bien Me gusta Una más Una más Una más Me va Me va a pillar a Orich Con la T5 Mira 1.5 Y me la suda Completamente Eh Uh Penta Me gusta esta skin de Penta Esta skin de Penta Tiene ya bastante tiempo De hecho Sale aquí la fecha Penta 2018 Bueno 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 chicos Bueno chicos Representando Representando Chicos Bueno vamos allá Me gusta Estamos en office Si Perfecto Vale pues Abrimos aquí mismo Si no Si Vamos a refrescar aquí también Yo por lo menos No me quiero calentar mucho la cabeza Chavales Vamos a refrescar aquí Perfecto Vamos a refrescar todo esto también Vale Para que Bueno Evitarnos Evitarnos cualquier cosa Vale Que se nos pueda complicar O lo que sea Lo reforzamos Y nos quitamos esto del medio Perfecto Vamos esto por aquí Eso también está reforzado Me gusta mi equipo eh Mi equipo lo veo bien la verdad A mi equipo lo veo bien la verdad Lo veo bastante bastante bien la verdad Vale Esto lo voy a poner aquí Y esto lo voy a poner aquí Perfecto Nice Bueno pues nada Vamos allá Tío Vale porque me han reforzado esto ¿No? Bueno pues entonces abro esto Esto Ahora es así Esto Te cuesta literalmente nada Vale Bueno vamos al lío Vamos a ayudar Cuidado de que vengan por aquí Porque lo más seguro es que vengan por aquí Vale Ahí los tenemos Arriba escudo Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Vale Ir por abajo Si ir abajo ahora Eso irá a la ventana aquí abajo Si a ver si No será tan imbécil ¿no? Claro Van a entrar por el otro Si van a subir por aquí Vale Chill 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 Lo matas Está muy tocado Qué pena tío Es lo HP Pero apunta los pies hermano Hostia Apunta De verdad Madre que me parió Bueno por lo menos No somos una kill ahí De milagro No sé ni cómo Pero tío Ese tío De verdad No entiendo El puto bleach Va literalmente todo fumado Tío Pero hay que ayudar Hay que ayudar Bueno Bro Hay que ayudar en punto tío Bueno a ver si tiene suerte tío Pero como vayan por la puerta de la frost Estamos jodidos Uh Ojo No si van por la puerta de la frost No Si Si van por la puerta de la frost Oh por lo menos se lleva aquí una kill el jagger ¿Vana? Vale el otro ¿Dónde la frost? ¿Dónde la frost? Blitz Blitz Eh Lo El bleach está bastante Bastante lo Entra bro Pedazo inútil Entra Joder Madre de dios Pero bro Pero tío Nah es increíble Es increíble tío Es increíble De verdad Perdemos porque queremos Loco Hostia puta Ahora no saben dónde está este La lía Bro Joder macho De verdad La puta frost tío Cómo le gusta Joder Cómo Pero cómo trolea tanto tío Cómo a la peña le gusta tanto Largar las partidas tío Vamos amigo Por tu madre Por tu padre Que se está viendo Coño Va Joder la puta No Tío va a tardar 200 Buena Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like su dirección Se agradece Y nos vemos En la próxima Dejadme en los comentarios Cuál es el operador Con el que menos Habéis jugado Con El peor Tipo Con el que Jugáis Y jugáis muy mal Con el que peor Se os da Como tal Un placer Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós Gracias por ver el video.